Los llamados huachicoleros robaban gasolina de un ducto de la compañía Pemex. Lo peor es que este estaba justo debajo de una zona muy poblada y pudo haber estallado en cualquier momento. Y Sosorio nos explica. Buenas tardes, Isa. Adelante con tu reporte. Así es, Paulina. Una verdadera bomba de tiempo en la Ciudad de México, en una de las zonas más pobladas de la capital mexicana. En la alcaldía de Azcapotzalco, las autoridades descubrieron un túnel con al menos cinco tomas clandestinas. Todo esto rodeado por casas y al menos 40 edificios habitacionales. Un riesgo que sin duda siempre estuvo latente para los vecinos de esta zona de la Ciudad de México. Paulina fue por denuncias ciudadanas que la autoridad local acudió al lugar. Y fue la misma jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, quien hizo un recorrido por este túnel, que por cierto tenía una compleja estructura, muy similar al túnel por el que se pungó Joaquín el Chapo Guzmán en 2015 del penal del altiplano. Afortunadamente la zona ya se encuentra acordonada, porque después de lo que vimos el pasado 18 de enero, en esta explosión en el municipio de Tahuelipán, en el estado de Hidalgo, por supuesto que el riesgo estaba latente para todos los habitantes de la alcaldía de Azcapotzalco. Todo esto ocurre, Paulina, en pleno operativo del gobierno para combatir el robo de combustible. Y justo unas horas después del operativo en Ciudad de México, el ejército y la marina decomisaron en el estado de Guanajuato pipas con combustible robado. Pero los pobladores se resistieron y reaccionaron de manera violenta, incendiando vehículos sobre la carretera, por supuesto provocando pánico entre el resto de los habitantes de este municipio guanajuatense. Así las cosas, Paulina, mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trata de combatir a marchas forzadas el robo de combustible. Esta información, Paulina, yo regreso contigo.